¡Suscríbete al canal! Soy Laura, soy médico residente de primer año, internista, y no sé, se supone que tengo que hablar de estos primeros nueve, bueno, casi diez meses que llevo de mí, si tuviese que resumirlos, solo podría decir que me cago en anatomía de Grey. El gran anfiteatro del Colegio Oficial de Médicos de Madrid ha acogido recientemente el estreno del largometraje Mir, del cual el ursaonense Jesús Cancino es el guionista principal y otro ursaonés, Xavier López, participa como director de fotografía. Mir es una película que refleja la realidad actual del colectivo de médicos internos residentes en España, sus inquietudes a la hora de enfrentarse a la práctica médica hospitalaria, el recorrido a lo largo de los cinco años de formación especializada y su posterior futuro ante la situación de crisis que lleva a muchos de ellos al paro. Esta difícil situación de un colectivo que desde el año 78 en que se implantó en España la formación especializada para los médicos ha sido un referente internacional de excelencia fue lo que movió a la organización médica colegial a involucrarse en este proyecto cinematográfico de la mano del doctor José Manuel Solle bajo la dirección de Gonzalo García Palmeiro, ambos con experiencia en proyectos audiovisuales de la corporación. El propio Jesús Cancino junto a Xavier López asistían al estreno de la obra junto a otras autoridades. El largometraje Mir describe las condiciones de trabajo a las que se enfrentan dos médicos residentes de primer y tercer año y un médico adjunto tras su primer año de experiencia, es decir, desde que afrontan su formación práctica y todos los retos de los cinco años de práctica médica hasta que termina en cuanto a la falta de garantías de acceso a una plaza, tienen que decidir entre la reespecialización o la emigración a otros países. La película Mir es una producción de Tamagaz Film dirigida por Gonzalo García Palmeiro, quien a finales de este verano rodaba en nuestra localidad el cortometraje Flores Azules con Jesús Cancino como protagonista. Tamagaz Films a comienzos del próximo año producirá un cortometraje dirigido también por Jesús Cancino, el cual volverá a poner sobre la mesa la crudeza de la violencia de género y que llevará por título, ojalá, a un proyecto muy ambicioso y que se rodará entre Galicia, Cádiz y la propia Osuna con el que Jesús Cancino participará en certámenes a nivel internacional.